No sabes que son tan difíciles, es muy difícil hacerlos, y si tu no sabes como hacerlos solo, en el computador yo tampoco sé como hacerlos, pero estoy aprendiendo, no les voy a decir nada, solo tengo poca batería en el computador, entonces no voy a hacer un video tan largo como de una hora, de esos videos que duran una hora, es muy largo. Entonces solo les iba a decir que ahora de la siguiente voy a hacer más videos, ya saben.